Hola, mis queridos penes. Creo que no es bueno decir penes a los pen spinners. Hoy les voy a enseñar algo que me han solicitado en todas las redes sociales demasiado. Y es cómo armar tu propio pen spinning, spinning pen. Les voy a contar a detalle en este video. Yo vivo en Ecuador y yo voy a intentar armar un spinning pen con los materiales que puedes encontrar aquí en la tienda. Obviamente con otros materiales que puedes encontrar en eBay o Amazon va a ser mucho mejor. Sin embargo, pueden utilizar los materiales similares a los que yo voy a utilizar en los videos si es que no encuentran en ningún lado. Hoy vamos a armar un Buster CYL. Es un mod que personalmente yo uso y es mi favorito. Y es bastante utilizado en el pen spinning y el mod más común para empezar. Para mí, ese es el mejor mod que puedes hacer en tu casa. También es perfecto para que tú empieces tu carrera de gira plumas. No se preocupen si es que no encuentran en sus tiendas locales las partes para un spinning pen. Yo les voy a decir con qué lo pueden sustituir. Y además pueden ponerse súper creativos y armar su propio mod. Lo importante es que entiendan la mecánica. Si es que son demasiado vagos y quieren comprar algo que les sirva para hacer pin spinning, pin spinning, la baqueta de batería les va a servir perfectamente. Pero, por lo que es bien pesada, cuando vayan a cambiar a un spinning pen se les va a dificultar un montón. Es prácticamente como empezar todo desde cero. Bueno, no desde cero. Desde un 50%. Y van a tener que pulirlos. Además, la distribución de peso en una baqueta es diferente. Aquí es más pesada y el extremo es más liviana. En cambio, un spinning pen es igual en los dos lados. Sin nada más que decir, vamos directamente al tutorial. Aún no hago mi intro. Ok, lo primero, de primero necesitamos una tabla para cortar aquí todo y armar nuestro pen mod. Un pen mod está hecho de tres partes principalmente. Este día está viejo. Una tapita, la base y la otra tapita. Y en estas tapitas, como ven, hay unas pesas para que gire mejor y haya un momento más fuerte. Unas gomitas para sujetarse mejor para que no se salga mientras estás haciendo los trucos como Viper. Los pequeños aros metálicos y los blancos simplemente son estéticos. Este mod es perfecto para los principiantes para que empieces a practicar tus trucos de pen spinning. Y además, en este video te voy a enseñar cómo armarlo paso a paso. Empecemos. Si tú eres de Ecuador, vas a poder conseguir estos marcadores que se llaman Crayola Super Tips en mi comisariato. Son los marcadores que más se utilizan para hacer los mods para pen spinning. En este video vamos a hacer un mod tipo Zebra. Vamos a tener una base negra y las tapitas blancas. Por eso estoy utilizando un marcador negro y un blanco. Porque vamos a tener cómo alargar nuestro marcador negro con las tapitas blancas. Antes que nada, vamos a sacar la tapa. Vamos a sacar la tapita de atrás. Y también los intestinos de los marcadores. Créeme que la tapa de atrás de estos marcadores son bastante complicadas de sacar. Por eso vamos a necesitar unos playos. Primero sacaremos la punta. Se saca bastante fácil. Vamos a dejarla por aquí. Y ahora lo más complicado. Sacar la parte de atrás. Al fin salió. Ha sido más fácil meter los playos y moverlos un poquito hasta que salga la tapa. Eso es lo que voy a hacer con el otro, con el negro. Pero antes que todo, sacamos los intestinos. Entonces, nos va a salir un tubito así. Y este tubito va a ser nuestra base. Ese marcador negro nos va a servir como las tapas para el marcador blanco. Voy a hacer absolutamente lo mismo lo que hice con el marcador blanco. Sacar la punta. Ah no. Mejor le pongo la tapa y primero le saco la parte de atrás. Para no mancharme. Lo voy a sacar de la misma forma como lo hice con el blanco. Metiéndole los playos directamente al culo y moviéndolo hasta que afloje. Ahí está. Esto salió mucho más fácil. Saquémosle también la puntita. Y los intestinos. Listo. Ya tenemos el otro tubo. Ahora tenemos que partir este tubo en tres. Sería el tubo blanco porque nosotros queremos que nuestra base sea negra. Para eso cogemos el palo negro y le metemos al culo del palo blanco. Así. ¡Ah! Le metemos un poquito más fuerte. Y ya tenemos algo con que podemos empezar. Entonces vamos a conservar nuestra base negra. Y vamos a partir en tres pedazos la parte blanca. Y así le metemos al culo del negro y al negro le metemos al culo del blanco. Las tapitas del mod que yo tengo están más o menos 4 centímetros. Entonces los 4 centímetros son los que vamos a recortar de los dos lados de la pluma blanca. Y así le metemos al culo del negro y se va a perder. Yo voy a usar una sierra para cortar el marcador, pero tú puedes utilizar un cuchillo de la cocina, aunque va a ser muchísimo más difícil de cortarlo. Y así le metemos al culo del negro y se va a perder. Listo. Aquí tenemos nuestra partecita, nuestra tapita. Con la mano puedes sacar el exceso de plástico que se quedó ahí. Y para que se vea mucho más estético, vamos a cortar un poquito de lija y lo lijamos. Ok, ya tenemos el 1. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ahora que tenemos estas dos tapitas, sería mucho más fácil seguir armándolo. Ahora lo que nos queda es unir las partes. Meter el blanco al culo del negro. Y meter el negro al culo del blanco. Así matamos a dos pájaros de un tiro. Y ya tenemos nuestra base hecha. Para la parte estética voy a utilizar unas plumas normales. Específicamente estas plumas tienen como divisiones en la parte de caucho, para cortarlo mucho más fácil, como para tener una guía. Y para sacarlo solo tienes que jalar. Si es que no puedes hacerlo con tu mano, puedes coger una toalla que tiene un mejor punto de anclaje. Tengo unos cauchitos que ya he utilizado antes, entonces voy a cortar de aquí mismo. Cuando lo vayas a cortar, solamente tienes que aplastar para que se corte recto, y no haciendo los movimientos como si fuera una sierra. Yo así lo estoy haciendo porque mi bisturí es demasiado viejo, y bueno, se cortó bien chueco. Mejor utiliza un cuchillo. Yo estoy utilizando un cuchillo pequeñito, y es bastante práctico. Y también está cortando bastante bien. Hacemos aritos, arito, arito, arito. Yo voy a poner un rojo y un negro de cada lado. Pero ustedes pueden hacer de color que les dé la gana. Vamos a cogerlo y vamos a ponerlo sobre nuestras tapas blancas. Dejaremoslo así. Después los acomodamos. Para los cauchitos de los lados estoy utilizando un portaminas que se llama Zebra. Yo lo traje por eBay, pero ustedes pueden experimentar y hacer con cauchitos de cualquier otra pluma. Y para que lo puedan encontrar voy a dejar todos los links en la descripción. Este portaminas se desarma bastante fácil. Y vamos a utilizar tres partes de aquí. La punta se va a utilizar como una pesa, porque es bastante pesada. Ustedes pueden utilizar una bolita de metal, pueden utilizar plastilina o cualquier otra cosa. Se pueden poner creativos. Lo importante es que pese. Ahí adentro se queda como una puntita por donde sale la mina. Esa hay que sacarle. Igual sacamos el cauchito y el aro metálico. Este cauchito vamos a tener que partirlo en dos partes iguales. Entonces al final de todas las partes que estamos utilizando de este portaminas, nos va a quedar un caucho extra. Y es súper bueno porque es lo único que se deteriora con tiempo. Bueno, al desarmar nos quedaron dos cauchitos completos, dos aros de metal y dos puntitas como pesas. Paseando por mi casa encontré unas plumas que encontré aquí en Ecuador. Que tienen unos cauchitos similares y calzan perfectamente para nuestro moto. Así que la cosa es ponerse creativos y encontrar algo que les sirva para cualquiera de las partes. Ahora tenemos que partir en dos este cauchito de nuestro portaminas. El largo es más o menos 4.5 centímetros, entonces voy a hacer un huequito con un cuchillo en la mitad, para tener una guía y cortarlo. Ahora ponemos el cuchillo justo en la mitad, sujetamos con las otras manos y simplemente aplastamos. Porque si hacemos algún movimiento se puede cortar chueco. Y ya, así de fácil tenemos los dos cauchitos. Ahora cogemos nuestro mod e intentamos meterlo adentro. Si vas a necesitar un poquito de fuerza, pero no es complicado. Puedes usar una toalla, eso ayuda bastante porque tiene más fricción. Más o menos así estaría muy bien. Yo sé que quieres, pero no hace falta meterlo hasta el fondo. Hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Y el último toque antes de terminar, es poner nuestras pesas. Igual vas a necesitar un poquito de fuerza, pero es bastante fácil también. Al final puedes igual utilizar una toalla para meterlo hasta el fondo. Ahí está perfecto. Ahora hacemos lo mismo del otro lado. Ahora tenemos que meter nuestros adornos. Este arito de metal, por más que parezca que no entre, sí entra. Solo tienen que hacer un poquito más de fuerza. ¿Ves? Aunque parezca loco, sí entra. Lo metemos hasta el fondo. Lo mismo hacemos del otro lado. Ahora tenemos que meter el arito. Metemos también los cauchitos que nosotros cortamos de las plumas. Y finalmente ponemos nuestras tapitas. Y nuestro pen mod está listo. Puedes llevarlo donde tú quieras. Al baño, al cuarto, al colegio, a la universidad, al trabajo. Pon en comentarios si ya te salió armar tu propio mod. O tal vez tuviste algún problema. Y sigue practicando los trucos que te voy a enseñar en este canal. Después estoy pensando sortear esta pluma en mi canal. Tal vez cuando tenga un auditorio un poquito más grande. Hagan sus plumas. Sígueme para más tutoriales de pen spinning. Y no te olvides de la campanita para no perder ningún tutorial. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós, amigos!